Saliendo Enhorabuena Enhorabuena Bueno, saliendo del parque cerrado del Arenal Ya hemos recogido, han dado los premios Aquí están algunos de los ganadores con sus copas Unas vallas que se han cerrado Y bueno, han sido Muchas horas Dos días y medio Dos días y medio Gracias Vamos dirigiendo Con seguridad Salimos de aquí Y este circuito se están llevando Ahí se puede ver Que se lleva en una barqueta Vamos a ponernos detrás Vamos a ver el montaje Que está por aquí Y nos vamos Todavía se puede ver parte del montaje superior Hoy es domingo 13 de octubre de 1910 Ya se han recogido El fórmula eléctrica 1 El fórmula 1 eléctrico Que ha estado expuesto durante dos días Aquí delante se llevan otro de los modelos En la grúa No lo vamos a llegar a ver Porque aquí giramos No, vamos a seguirlo Aquí se puede ver A la derecha El coche de Tecnalia Y salimos por aquí Bilbao Octubre Pero parece verano 26 grados A las 6 y 20 de la tarde GoPro para vídeo